El día que llegaron las lluvias. Vuelve a mí, otra vez, el bonito recuerdo de este amor que está nuestro, el día que llegaron, otra vez, el bonito recuerdo siempre al caminar. Que por el parque bajo en la lluvia sol y amor realizar, así tú y yo. Que haga también saber que al revivir, tendrían los momentos de juntos, otra vez, tú y yo cantar y cantar y cantar y cantar y cantar y cantar y cantar. Vuelve a mí, otra vez, el bonito recuerdo de este amor que está nuestro, La lluvia llegando, otra vez, el bonito recuerdo de este amor que está nuestro, más las flores del amor, del cariño. Gracias por ver el video.